Ver bailar es bandera Con el cuero y el tacón Del baile eres bandera Barber de precisión Para la bota campera De su arte un eslabón Con un poco de agua ardiente Me hice mi puserito Con un poco de agua ardiente Era tan bueno y tan rico Que cuando llegué a Barber de Sin pensarlo compré un litro